hola muy buenos días bienvenido a un día más de este programa 21 días de cambio estamos en el día 11 busca nuevos círculos sociales este es uno de los pasos quizá que más alcance y más significativo lleguen a ser en tu proceso de cambios sobre todo si lo haces y lo tomas con la conciencia que debe ser si tú estás interesado en realizar un cambio importante en tu vida enfócate exactamente en el área que quieres cambiar o hacia dónde quieres ir vamos a verlo con ejemplos pues así es mucho más fácil entender por qué es tan importante si por ejemplo quieres empezar a escribir un libro quieres volverte escritor bueno pues te servirá en pero altísima medida buscar nuevos círculos sociales de escritores de gente que se dedique a escribir de gente que tenga clubes de lectura de gente que haga talleres de redacción porque todo eso no sólo impregnar a tu vida de un nuevo tipo de gente de un nuevo círculo de gente sino que te irá dando grandes enseñanzas y te irá dando los pasos que otros siguieron para lo que tú quieres realizar por ejemplo si quieres convertirte en maestro lo mismo busca círculos de maestros buscar grupos de maestros ahora tenemos la suerte de que en facebook por ejemplo ya hay esta modalidad de grupos antes sólo existían los perfiles normales y las fanpage o páginas de autor ahora ya existen los grupos esto nos ha permitido reunirnos con el tipo de gente que hace o que tiene los mismos intereses que nosotros por ejemplo si eres meditador hay cientos de grupos de meditación y encuentras hay muchísima gente en tus ciudades con la cual reunirte en tiempo normal cuando pasen los tiempos de pandemia o cuando volvamos a una nueva normalidad si por ejemplo lo que te gusta es pintar hacer música si todos estos cambios nuevos que quieres en tu vida tienen que ver con volverte por ejemplo un mochilero y viajar por todo el mundo hay infinidad de grupos en internet y en redes sociales de grupos de mochileros que comparten sus experiencias no sólo irás haciendo nuevos círculos sociales sino que irás aprendiendo el camino que otros han recorrido para hacer lo que tú quieres hacer y no hay nada que nos deje mayor enseñanza que ver historias de vida historias de vida con éxito gente que ha realizado los proyectos que tú quieres realizar por ejemplo sigamos viendo ejemplos si por ejemplo lo que quieres es realizar un negocio consigue grupos de emprendedores y ve y observa su experiencia ver por ejemplo vídeos en youtube de gente emprendedora es muy útil pero no sólo ver vídeos sino buscar nuevos círculos sociales de gente emprendedora ahora hay muchas reuniones en zoom o en varias plataformas en las que la gente comparte su experiencia con estos nuevos negocios o con estos estilos de emprendedores que hay ahora tanto en fin creo que con estos datos te habrás podido dar una clara muestra de la importancia que es crear nuevos círculos sociales con estos nuevos círculos sociales no sólo irás aprendiendo todo lo que tú quieres saber para este nuevo estilo de vida este cambio que puedes quieres realizar en tu vida sino que además irás adentrándote en este nuevo mundo que quieres lograr cuando te des cuenta ya formarás parte de un círculo de personas que realizan lo que tú quieres lo que tanto te gusta y no sólo te habrás aprendido mucho sino que encontrarás muchas posibilidades por ejemplo de nuevos trabajos de nuevas prácticas muchas de las personas que han realizado cambios en su vida lo han ido logrando a través de empezar a ofrecer horas de servicio social gratuito esto después les ha permitido hacer conexiones de trabajo muy importante si tú ofreces horas de servicio social en tus pequeños ratos libres así sea online vía zoom o apoyando de alguna manera virtual o presencial cuando sea posible esto te hará conectarte con nuevos círculos sociales te abrirá las puertas para nuevos trabajos y te permitirá abrir tus horizontes expandir tu conciencia completamente así es que ya sabes que un paso muy significativo para tu nueva etapa para tus nuevos pasos hacia una nueva vida es crear buscar organizar o planear nuevos círculos sociales esto te hará también salir de tu zona de confort y al salir de tu zona de confort no sólo creces sino que generas cambios en tu vida como ya lo hemos visto en alguno de los vídeos anteriores así es que bienvenido a esta nueva etapa empieza por diseñarla como siempre en donde como y cuando haz tu lista como siempre vas a ir encontrando estos nuevos círculos sociales para irte acercando cada día más al cambio que tanto deseas en tu vida muchas gracias soy con y garrido nos vemos mañana para una nueva cápsula técnica herramienta o camino en estos 21 días de cambios que como hemos hablado ya te repito no pretenden que en 21 días logres el cambio el resultado final pretendemos que en estos 21 días que se están trabajando en tres meses siete pasos cada mes concientices cuáles son los pasos importantes esenciales y básicos para que realices este cambio que deseas en tu vida gracias un hermoso día para ti